Bienvenidos a un nuevo recurso de la plataforma Aprendo en Casa. Continuamos en el bloque de materiales de uso técnico. Hoy trataremos sobre las propiedades que nos permiten identificar los diferentes materiales de uso técnico y además tener criterios para elegir los más adecuados para nuestros proyectos. Hemos visto que la materia prima obtenida de la naturaleza o el reciclado es transformada en materiales de uso técnico con los que se fabrican los productos tecnológicos que consumimos para solucionar nuestras necesidades. Para poder elegir el material de uso técnico más adecuado para nuestros proyectos necesitamos conocer sus propiedades. Son estas las que nos permiten clasificar los diferentes materiales. Los materiales que se necesitan para elaborar un determinado producto se diferencian entre sí y los vamos a elegir en función de sus propiedades. Clasificamos los materiales atendiendo a sus propiedades en madera, metal, plástico, pétreos, cerámica y vidrio y por último el textil. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante los estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, el ambiente, etc. Las propiedades de los materiales se pueden agrupar en base a distintos criterios. Nosotros desde un punto de vista técnico vamos a establecer la siguiente clasificación físicas, químicas y ecológicas. Las propiedades físicas hacen referencia al efecto que sobre el material ejercen estímulos como la luz, el calor, la aplicación de fuerzas, la electricidad. Las propiedades químicas se ponen de manifiesto cuando los materiales sufren una transformación debida a su interacción con otras sustancias. Solo estudiaremos dos, la oxidación y la corrosión. Las propiedades ecológicas hacen referencia al impacto que producen los materiales en el medioambiente. Según éste, los materiales se pueden clasificar en reciclable, biodegradable, tóxicos y renovables. A continuación estudiaremos cada una de ellas. Comenzamos con las propiedades sensoriales, que son las que están relacionadas con los sentidos. Las propiedades ópticas, las relacionadas con el sentido de la vista. Tenemos el color, el brillo, pero no sólo como reflejan la luz. Sino cómo la dejan pasar. Si son transparentes, traslúcidas, opacas. En cuanto a las propiedades relacionadas con el olor, sí es cierto que hay materiales con un olor característico, sobre todo los de origen animal y vegetal. Pero lo más interesante es el olor que desprenden al ser mecanizados. Los relacionados con el gusto tienen que ver con el producto resultante de su uso. Es decir, no queda igual un guiso cocinado en una olla de metal que de cerámica. Por otro lado, las propiedades acústicas definen el comportamiento de los materiales ante el sonido, pudiéndose clasificar en aislantes si transmiten mal el sonido, como las espumas de aislamiento, la armadera o transmisores del sonido, si lo transmiten bien, lógicamente, como son los metales. El sonido es una propiedad muy solicitada para materiales que se emplean en la fabricación de instrumentos musicales. Y por último, tenemos también propiedades relacionadas con el tacto. Un material puede ser liso, rugoso, incluso áspero. Las propiedades térmicas. Se refieren al comportamiento de los materiales frente al calor. Tenemos la conductividad térmica. La conductividad térmica es la facilidad con la que un material transmite el calor a su través. Según dicha propiedad, podremos clasificar los materiales como aislantes y conductores. Los aislantes térmicos son los que dificultan la transmisión del calor a su través, por ejemplo, la madera o las fibras textiles. Los conductores térmicos, el calor pasa fácilmente a su través. El ejemplo más claro son los metales. De ahí que al tocar un metal da la sensación de frío. Piensa por qué la mayoría de los dispositivos para calentar comida son de metal. La dilatación o contracción. Es la propiedad que tienen ciertos materiales de aumentar o disminuir su volumen con la temperatura. Al aumentar la temperatura, el volumen del material también aumenta, mientras que cuando la temperatura disminuye, su volumen se reduce. Dicho comportamiento se observa claramente en los materiales metálicos. Un claro ejemplo son las vías del tren. Fusibilidad. Algunos materiales pueden pasar del estado sólido al líquido al elevar la temperatura, como los metales. Cuando estos materiales se funden, pueden unirse consigo mismos o con otros materiales. Esta unión se llama soldadura. Las propiedades eléctricas. Se refieren al comportamiento de un material frente a la corriente eléctrica. La más importante es la conductividad eléctrica o facilidad con que se transmite dicha corriente eléctrica. Así podemos distinguir entre materiales conductores que conducen la corriente eléctrica, como son los metales o materiales aislantes que no conducen la corriente eléctrica, como la madera, los plásticos, fibras textiles, etc. ¿Os habéis fijado en un cable? Tiene el interior para que pase la corriente eléctrica. Ese hilo de cobre es conductor, es un metal, y el exterior está protegido con plástico que es aislante. Las propiedades mecánicas están relacionadas con la forma en que reaccionan los materiales cuando sobre ellos actúan fuerzas externas. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, tiende a deformarlo. La deformación producida dependerá de la cantidad, dirección, sentido y punto de aplicación de la fuerza, así como del tiempo que dura esa aplicación. Respecto a las propiedades mecánicas, hay que destacar varias. Comenzamos con la resistencia. Es la capacidad de soportar una fuerza o carga externa sin romperse. La carga puede producirse por tracción, compresión, torsión, flexión o cizalla. No obstante, estas cargas pueden producir deformaciones sin llegar a la rotura. Aquí entran otros conceptos de cómo se comporta el material ante esos esfuerzos. Si se rompe sin deformarse, es un material rígido. Si permanece deformado, es plástico, como la plastilina o la arcilla. Pero si recupera su forma, una vez desaparecida la fuerza que lo deformaba, es elástico, como la goma del pelo. Pasamos a maleabilidad. Es la capacidad de un material para extenderse en láminas sin romperse. Ejemplo, los metales para fabricar sus chapas. La ductilidad. Es la capacidad que tiene un material para estirarse en hilos. También el ejemplo de los metales. Las láminas son realizadas con esfuerzos de compresión. Y los hilos se realizan con esfuerzos de tracción. Pasamos a la dureza. La dureza es la resistencia que opone un material a ser rayado, cortado o perforado. Habéis visto en Biología y Geología la escala de Moss, que nos establece una graduación de materiales en función de quién raya a quién. Por tanto, los vidrios, cerámicos, pétreos o metales son materiales duros. Y por el contrario, la madera, la plastilina, son fáciles de ser rayados. Fragilidad. La fragilidad es la facilidad con la que se rompe un material al golpearse bruscamente. Un ejemplo, el vidrio. Es contrario a la tenacidad, que es la resistencia que opone un material a la rotura. Es decir, es la capacidad para absorber golpes caídas sin romperse. Por ejemplo, la madera o los metales. Por último, pasamos a la fatiga. ¿Estamos cansados? Pues fatiga. La fatiga mide la resistencia de un material a romperse, al verse sometido a la acción de pequeñas fuerzas periódicas, menores a la que produciría su rotura. Seguro que has cortado un alambre, doblándolo por el mismo punto varias veces. Pasamos a las últimas propiedades físicas, como son el magnetismo, que se refiere a la capacidad que tiene un metal para ser atraído por un imán. Así, el magnetismo es la capacidad que poseen determinados materiales para atraer a otros materiales metálicos. Densidad. La densidad de un cuerpo se define como la relación entre la masa o cantidad de materia del cuerpo y su volumen. No se debe confundir la densidad con el peso. Es muy famosa la pregunta de qué pesa más, un kilogramo de paja o uno de hierro. La masa, cantidad de materia, de ambos es la misma, por lo que su peso es también el mismo. Lo que sí que cambia es la densidad, ya que la misma masa de material ocupa menos volumen. En el caso del hierro, es más denso. Por último, la higroscopicidad. Esta palabra tan rara no te sonará, pero si te digo que es lo contrario de impermeabilidad, la recordarás como la capacidad que tiene un material de absorber agua, ya que la impermeabilidad, como sabes, impide el paso de la humedad. Las propiedades químicas. Se ponen de manifiesto cuando los materiales sufren una transformación debido a su interacción con otras sustancias. Solo estudiaremos dos, la oxidación y la corrosión. La oxidación es la reacción de un material con el agua o el oxígeno. Así, los materiales oxidables reaccionan fácilmente con ambos elementos. Los materiales más sensibles a la oxidación son nuestros metales. La corrosión es el deterioro de un material como consecuencia de su interacción con el medio que le rodea. Y por último, las propiedades ecológicas. Estas hacen referencia al impacto que producen los materiales en el medio ambiente. Según éste, los materiales se pueden clasificar en reciclable. Materiales que se pueden reutilizar, como el vidrio, el papel, el cartón, metales, ciertos plásticos. Biodegradables. Aquellos materiales que poseen capacidad de descomponerse de forma natural en sustancias más simples, normalmente menos perjudiciales para el medio ambiente. Con la ley de la prohibición del plástico de un solo uso, muchos centros comerciales ofrecen bolsas biodegradables de fécula de patata. Las bolsas bio. Tóxico. Materiales que son nocivos para el medio ambiente, pudiendo ser venenosos para los seres vivos o contaminar el suelo, el agua o la atmósfera, como son el plomo o el mercurio. Y por último, renovables. Aquellos materiales en los que su uso racional no provocará su agotamiento, ya que pasado cierto tiempo, se obtendrán otros. Son la madera, el papel, el algodón, la lana, etc. Hasta aquí las propiedades más importantes que nos permiten identificar los diferentes materiales de uso técnico. Y además, tener criterios para elegir los más adecuados para nuestros proyectos. Y ya de paso, si compras algo, podrás valorar mejor la relación calidad-precio. Y como siempre te digo, nos vemos en Aprendo en Casa.